¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy toca un vídeo de esos que tanto, 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 por lo menos a mí me encanta ver. Y es un vídeo de avances. Es un vídeo de avances del sal de primavera que ha organizado Punto de Cruz y Arte. Es un sal que empezó cuando empezó la primavera y muchos y muchas de vosotras, bueno, pues comprasteis vuestros kits y ahí vamos viendo. Los avances de esos kits maravillosos que cada uno y una de vosotras elegisteis en ese momento. Así que os animo a seguir bordándolos porque están quedando preciosos. Ya sabéis que Alejandra, que es la dueña de la tienda online, también participa con nosotras, nos acompaña y a mí personalmente me hace muchísima ilusión que nos acompañe en este sal. Y bueno, en el anterior vídeo, ya sé que hace dos meses que no subí avances. El mes anterior no pude subir avances del sal de primavera. Y bueno, pues ahora sí que sí, aquí están nuestros avances de las dos, tanto de Alejandra como el mío. Bueno, y os recuerdo que Alejandra hacía un kit, porque ya podemos hablar en pasado, ahora os diré por qué. Bueno, por aquí os está apareciendo la foto del kit que eligió ella. Deciros que es un kit diseñado por su hijo. La verdad que me parece muy, muy, muy bonito. Y bueno, la anterior vez que lo vimos llevaba prácticamente todo bordado, pero todavía le faltaba la parte derecha de la hortensia y alguna ramita también de esa parte derecha. Y en esa misma parte también iba una mariposa azul. Bueno, pues deciros que aquí tenéis el super avance de Alejandra. Que bueno, pues como podéis ver, ya lo ha acabado. Ya sabíamos que lo iba a acabar en breve. Y bueno, pues ha quedado espectacular. Pero espectacular. Le ha sobrado bastante hilo de cada uno de los colores. Y bueno, deciros que ella lo realizó en una tela vellana. Entonces, cuando me mandó todas estas fotos para que vosotros y vosotras lo vierais, le dije, Alejandra, pero supongo que empezarás otro kit. No nos vas a dejar aquí solitas bordando, que a nosotras nos hace mucha ilusión que participes con nosotras en este sal. Y bueno, pues me dijo que tenía que ver a ver qué es lo que había en el apartado de primavera y que iba a elegir otro. Digo, sí, sí, digo, tienes que elegir otro porque nos encanta ver tus avances. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues eligió uno. Eligió uno, que es una novedad, novedad, novedad. Que ha sido todo un boom ese kit. ¿Y de qué kit os estoy hablando? Mirad, aquí tenéis la foto. Es uno nuevo que ha sacado la casa Merezca, como estáis viendo. Es el Parque Güell de Barcelona. Es un parque precioso. Yo he estado en ese parque y de verdad, si alguna vez vais a Barcelona, de verdad, os recomiendo que lo visitéis. Porque es espectacular y es grandísimo. Es precioso. Ha elegido este kit porque ha dicho que le apetecía bordar algo de España. Y surgió esta oportunidad y como ha sido tanto, tanto, tal boom el que ha tenido este kit. De hecho, pidieron muchas unidades y nada, enseguida se les agotó. Y bueno, evidentemente, pues una era para ella. Bueno, como podéis observar, tiene unos colores preciosos, unas tonalidades azules muy bonitas. Deciros que el kit viene en Aida 16, en un color café con leche muy, muy, muy clarito. Trae un total de 40 colores y el kit, una vez bordado, mide 29 por 43 centímetros. Ya sabéis que todos los hilos son de MC y que trae la aguja para bordar de la marca John James. Y bueno, como podéis estar observando, ella ha empezado por la parte de abajo a la derecha. Ha empezado a bordar un poquito de ese suelo, de ese parque tan bonito. Y bueno, pues está subiendo hacia arriba y ya esas zonas que veis ahí en tonos marrones, ya es la parte de la pared de ese muro. Y bueno, me dice que la tiene enamoradita el kit, que cada vez que lo coge es un vicio que no puede dejar de bordarlo y que está súper, súper, súper enganchada a él. Así es que bueno, pues desde aquí Alejandra continúa a ver si, hombre, a ver si lo acabarás para él, para cuando se acabe el sal de primavera. Os recuerdo que el sal de primavera se acaba en diciembre. En diciembre tendremos el sorteo, ya sabéis, que son tres premios entre todas las participantes. Así es que abordar mucho. Deciros que el kit trae medias cruces, cruces completas, punto lineal y nudo francés. Y bueno, hasta aquí todo lo que ha hecho Alejandra. Y ahora, bueno, pues vamos a mi avance. Mi avance, os recuerdo que os voy a sacar qué kit elegí yo. Bueno, mirad, os recuerdo que elegí este kit de la casa Lucas. A mí también me tiene enamoradita, pero enamoradita. Es un auténtico placer bordar los kits de esta marca. Y bueno, yo he empezado a bordar por, como siempre, bueno, son un poco, yo creo que es manía, por arriba a la izquierda. Y bueno, deciros que, bueno, tengo toda esta zona bordada, ahora lo vais a ver. Y bueno, si puedo, os dejaré una foto de cómo lo llevaba antes y cómo lo tengo ahora. Y deciros que esta zona, no sé cómo serán las demás, pero esta, puro confeti. Pero espectacular cómo queda, con la definición con la que queda. Ya os digo que la foto no le hace justicia al bordado. Mirad, vamos a, os voy a enseñar lo que llevo. Mirad, veis la tela que viene en el kit, es premarcada, pero yo he tenido que hacerle las rayitas con el frisión, porque si no me equivocaba. Porque viene premarcada, pero para una cruz completa. Y como yo estoy acostumbrada a guiarme con el frisión, pues por eso he tenido que hacerle las rayitas. Lo que pasa es que lo único, pues eso, he hecho las rayitas sin contar. Así es que la premarcada, fenomenal, porque así no tengo que andar contando para poder hacerle las rayitas con el pilo. Y bueno, mirad, aquí tenéis mi avance, que bueno, como podéis ver, por aquí hay muchos, muchos hilitos. Y bueno, estos, estos hilitos que están aquí, es porque tengo que continuar con el punto lineal, pero no he podido continuar porque todavía me falta por rellenar algún huequecito. He rellenado huecos que había por aquí, muchos huecos que tenía por aquí. Y he continuado un poquito por esta zona. Y luego, como os dije en el vídeo anterior, he tirado hacia la parte de abajo. A ver si lo podéis ver. Mirad cómo queda. ¿Veis? Y he tirado, pues eso, ya estoy haciendo aquí, ya va más tronco, más grueso, porque por aquí son así como más ramitas. Y ya por aquí empieza a cambiar la tonalidad del color, que ya estoy empezando a utilizar unos tonos grises. Y bueno, los hilitos que veis por aquí, es porque aquí se me acaba la mitad del folio y quería acabar, bueno, pues lo que es todo este cuadrante. Y aquí continúa este color y no me apetecía, la verdad, cortar la hebra. Así es que he utilizado aquí el aparcado de hilos. Y bueno, pues así lo llevo. Os lo acerco otra vez para que lo veáis. Me encanta. Bueno, me pasa como Alejandra con lo suyo. Cada vez que lo cojo es un auténtico vicio, porque no puedo dejar de bordar. Es que me encanta. Aunque tenga confetí, me encanta. Bueno, mirad, os voy a poner aquí para que veáis. ¿Veis? La zona que ya llevo bordada. A ver, si no se mueve el papelito. A ver, mirad. ¿Veis? Esta parte de aquí corresponde más o menos a esto de por aquí, porque mirad, por aquí ya empiezan los tonos grisáceos, que es esta zona. Así es que, bueno, diríamos que llevo así, un poquito así. Nada, en comparación con el cuadro, llevo muy poquito, pero vamos, ya os digo que es un buen trocito lo que llevo. Lo que pasa es que, bueno, pues voy más despacio por eso, porque tiene mucho confeti y, la verdad, que como lo estoy disfrutando tanto, 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 no necesito correr. Yo lo único que quiero es disfrutarlo. Y, bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy, que espero que... Ya sé que es muy cortito, pero, bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis estado un ratito pequeñito pequeñito aquí conmigo entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo, que seáis muy, 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 muy felices y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.